Música Que bueno amigos de Ultra Televisión, yo soy Ibarra y soy parte de Escuadrón Ultra Hoy miren, estoy super emocionado, aunque no se note, pero por dentro parezco niño, emocionado, ¿por qué? Porque vine nada más y nada menos al circo chino de Pekín, pues vamos a ver los animalitos, vamos a ver a los artistas, vamos a ver qué dificultades tienen También vamos a hablar con las personas, cómo se les están pasando y a qué vinieron al circo, claro que sí, entonces acompáñenme, vámonos, vénganse Me llamo Ebony Oye, ¿qué te ha gustado más del show? Así que digas, esto me está gustando más Cuando los niños empezaron con el truco de los gorros, me gustó mucho Música Marta Marta, oiga, ¿cómo se la está pasando aquí en el circo? Muy bien A ver, ¿a qué viene? A divertirnos A ver ¿Cómo está? Muy bien ¿Cómo se llama? Manuel Montibáez Manuel, ¿y es su hijo? Así es Muy bien, ¿cómo te llamas? Mauricio ¿Es su hija? Sí ¿Cómo te llamas? Silvia Oye Silvia, déjame pasarme a este lado Oye Silvia, a ver, cuéntanos, ¿tú trajiste a tu mami o te dijo, sabes qué hija? Vamos Me dijo que bailáramos Qué bueno, oye, a ver, ¿quién o a qué animalito, qué acto vienes a ver? Nada más vine a ver esto ¿A las qué? Nada más vine a ver a los tigres Oye, ¿usted vino o ellos los trajeron? Ellos nos trajeron, la verdad Sí Sí, la verdad Muy bien, pero yo creo que ustedes lo están disfrutando más No, definitivamente sí Sí, sí, totalmente Este, tenía años sin venir al circo Entonces Una muy buena oportunidad para estar acá Oye, a ver, ¿cómo se les está pasando aquí en este show? Bien, muy bien A gusto ¿Trajo usted al niño o el niño lo trajo a usted? A él me trajo a mí ¿Cómo te llamas, amigo? Cristian Oye, Cristian ¿Qué te ha gustado más de lo que estás viendo? Los chinos A los tigres, a las jirafas, a las cebras ¿Y a esos animales, cuál te gusta más? Los tigres A ver, ¿y usted qué onda? ¿A qué vino? A ver A ver En especial algo Los tigres ¿Le gustaron? Sí, muy bien Y otra una pregunta indiscreta ¿Les gustaría darles un beso a sus editadoras? ¡Claro que sí! ¡Te gusta el beso! Tú, como mujer de la casa, como la que manda Dijiste, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, gordo? Vámonos al circo O ellos los trajeron La verdad Nos trajeron los niños Pero, ¿pero qué dijeron? Ah, no te creas Sí, yo le dije que queriéramos así Oye Bueno amigos, Urta Televisión ¿Qué creen? Ya llegamos al final de esta cápsula Ya vieron varios animales Ya vieron a los que saltan A los chinitos Que déjenme decirle Que muy bien Esos chinitos Yo creo que practican mucho Porque lo hacen Excelentemente bien Bueno, yo me despido Yo soy Ibarra Y espero que les haya gustado Y recuerden vivir la vida ultra ¡Gracias!